El doctor Javier Núñez, dirigente gremial de la Unidad Médica Nicaragüense, denunció que los despidos en el Ministerio de Salud continúan y hasta la fecha se reporta al menos 460 profesionales suspendidos permanentemente de sus labores en el contexto de la crisis sociopolítica y económica que vive en Nicaragua desde el año pasado. Han habido más despedidos, por ejemplo, en el hospital La Mascota y despidos también en el hospital Enín Fonseca y renuncia forzada. Obviamente también habían despedidos del Ministerio de Salud que no habían acudido por miedo o porque tenían, digamos, cierta incertidumbre de ser reprimidos. Sin embargo, pues ya la gente hoy ha estado viniendo a interponer denuncias de los despidos arbitrarios que se han estado dando. Uno de ellos que renunció, un cirujano cardiovascular pionero, digamos, en la cirugía cardíaca en Nicaragua y un cirujano vascular periférico que también fue despedido. Y en el hospital La Mascota, pues un pediatra y dos médicos generales que trabajaban ahí también fueron despedidos. Entonces, todo eso ha hecho de que se engrose más la lista de despidos que hemos tenido en el Ministerio de Salud por parte, obviamente, de las autoridades. El doctor Núñez explicó que el despido masivo de los médicos de las unidades hospitalarias y centros de salud repercute en la atención a la población que se le está negando el acceso a la salud. Como bien decimos, están despidiendo especialistas y subespecialistas, que son los que brindan una atención, digamos, dirigida a ciertas patologías que no todos los médicos pueden acceder. Ahora, desde la parte laboral podemos decir que todos estos despidos son despidos arbitrarios, son despidos, digamos, donde hay una clara violación de la ley, digamos, de carrera sanitaria y obviamente también del convenio colectivo. Esto, obviamente, hace de que estos despidos sean una flagrante violación a los derechos humanos de los trabajadores de la salud en Nicaragua. ¿Y qué te puedo decir? También te puedo decir que la mayoría o en su universo no han sido indemnizados, no les han pagado sus prestaciones. Y los que han entablado juicios para reintegro tampoco han recibido respuesta. Es decir, que a un año que llevamos ya no hemos recibido ningún tipo de respuesta a todos estos médicos que han sido despedidos del área de salud. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.